Bienvenidos a Disfruta Monsai, hoy vamos a hacer el último trasplante de los hormonos anólogos que tenía aquí plantados En la maquita esta Como veréis solamente tiene raíces y muchas en dos lados Pero que realmente es uno, o sea por aquí, vamos a intentar abrirlas Lo máximo posible A ver si conseguimos que se vaya propagando por el otro lado también Vale, pues engancho por aquí Y vamos a ir con ello Corto por aquí Corto por aquí Un poquito con el palillo Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí todos los solmitos estos que teníamos Y ahora lo único que voy a hacer va a ser tapar con sustrato de este amarillo Un poquito más las ramas que no han llegado a cuajar Y a ver si cuajan en el tiempo que me van a estar aquí Sobre todo la que os he dicho antes de que pensaba que sí que había cuajado porque estaba abriendo brotes Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo